Muy buenas tardes, estimado Julio Hernández, Julio también, gracias por esta invitación, da mucho gusto estar con ustedes y un cordial saludo del auditorio. Muchas gracias. Gracias Rubén. Rubén, pues ayúdanos a entender qué está pasando en Jalisco, particularmente en Guadalajara, y qué pasó en estos días, en estos días concretos que creo que van a dar, tienen mucha trascendencia y mucho significado político. Así es, bueno, creo que lo que estamos asistiendo es una movilización social, especial, especialmente de jóvenes, muy importante, una de las más importantes en años recientes, Julio, y bueno, como todo mundo sabemos, se detonó, se detonó al darse a conocer hace aproximadamente una semana la noticia por una reportera de Latinus, Tania Rosas, de que hace un mes, el 4 de mayo, fue detenido Giovanni López Ramírez, un albañil de 30 años en el municipio de Iztahuacán de los Membrillos. Para quienes nos escuchen de fuera de la zona metropolitana, o incluso fuera de Jalisco, Iztahuacán de los Membrillos, es un municipio muy cercano a Guadalajara, de hecho ya forma parte, algunos de sus fraccionamientos forman parte ya de la zona metropolitana de Guadalajara, y también está muy cercano hacia Chapala, hacia la Jalicera Municipal de Chapala. ¿Media hora, 45 minutos de distancia? A media hora llegas ahí, 30, 35 minutos efectivamente, a ese municipio, ya como te digo, prácticamente ya parte de la área metropolitana de Guadalajara, y en el marco de estas medidas de contingencia social, en un anuncio que había hecho el gobernador de que se imponían medidas obligatorias, como era el uso de cubrebocas, en ese contexto le pareció bien al gobierno municipal obligar y hacer forzoso el uso de cubrebocas, incluso utilizando la policía municipal. Y aunque el gobernador Enrique Alfaro ha tratado de negar que el uso de cubrebocas fuera como la razón, la exigencia del uso de cubrebocas fuera como la razón que detonó la detención de Giovanni López, ha habido videos en los que, más allá de la propia detención de Giovanni López, otros videos de habitantes de ese fraccionamiento que se llama Los Olivos, en los que sí están denunciando que estaban levantando, que estaban deteniendo a vecinos que no traían cubrebocas en esos días, estamos hablando del 4 de mayo. Y bueno, como ya se ha dado a conocer, al día siguiente, pues pensaba la familia que iba a ir a sacarlo de la celda municipal, pagar una multa administrativa, pero le avisan que no, que su familiar se puso enfermo, que tenía que ir a recogerlo al Hospital Civil de Guadalajara, y al Hospital Civil de Guadalajara lo que le dicen a la familia es que no, que ya se había muerto. Bueno, lo que los testimonios de la familia es que al abrir la bolsa encontraron el cuerpo de Giovanni López con golpes, un rostro fuerte y con evidencia, claras evidencia de tortura, incluso un balazo. Lo del balazo, según el coordinador de seguridad pública del gabinete, no está corroborado, sin embargo, la familia incluso aportó una fotografía donde se aprecia un balazo en el pie izquierdo de Giovanni López. Esta noticia, pues, generó tal indignación que provocó una convocatoria, primero el jueves de la semana pasada, a una manifestación en Palacio de Gobierno. Y ahí en Palacio de Gobierno, la marcha se convocó primero en el Parque Rojo, al este del centro de Guadalajara, y después caminaron hacia el centro, donde está Palacio de Gobierno, y ahí la rabia, la molestia, la indignación se tradujo en, pues, primero en hacer pintas en el edificio, y posteriormente, pues, en este intento en entrar, entraron a uno de los espacios, lo dañaron, hubo mobiliario dañado, y posteriormente en la quema de dos patrullas, y finalmente al intentar ingresar por otra puerta a Palacio de Gobierno, esto derivó en un enfrentamiento. Y esto provocó la detención de 28 personas. Al día siguiente se convocó de nuevo una manifestación el viernes de la semana pasada, el viernes 5, inicialmente en Casa Jalisco, que es la sede oficial del gobernador en turno. No se pudo, no se hizo ahí, más bien se cambió la sede a la fiscalía, a la sede central de la Fiscalía General del Estado, que está en la zona industrial al sur del Estado. Esto porque, como había detenidos, como una exigencia para liberarlos. Pero lo que ocurrió en esa tarde es una de las cosas más graves en términos de violación de derechos humanos, un hoyo negro en la aplicación de la ley, en la procuración de las libertades individuales, porque alguien, inicialmente se pensaba que alguien desde el propio Ejecutivo, según el gobernador él no fue, pero alguien, que está por aclarar, diseñó un operativo represivo del que pocos antecedentes hay, yo creo, Julio, Julio, no solo en Jalisco, sino incluso en México. Un operativo que, como vimos en las redes, como vimos en los videos, implicó que escuadrones de policías ministeriales, ahora eso ya lo confirmamos, armados de bates de béisbol, de palos de golf, de maderos, de largos travesaños prácticamente, de tubos también, estuvieron deteniendo de manera aleatoria a decenas de jóvenes, subiéndolos de manera violenta, golpeándolos a las camionetas, llevándolos a la perrera, como le llaman a las cárceles que están en instalaciones de fiscalía, pero de acuerdo a otros testimonios, los llevaron incluso a otras cárceles, lo cual podría indicar, a otros lugares de detención, lo cual podría indicar que hay cárceles clandestinas o por lo menos no oficiales, no en sed conocidas oficiales de la fiscalía, y a muchos de ellos los golpearon, los golpearon, los amenazaron, posteriormente los fueron subiendo de dos en dos en camionetas y los iban dejando en lugares alejados de la zona metropolitana de Guadalajara, o siendo parte de la zona metropolitana, pero lejos de los lugares donde los detuvieron, como el Cerro del Cuatro, como el Toluquilla, como Tlajomulco y otros lugares. Y uno de los hechos más graves es que varios de los testimonios que hemos escuchado, que hemos recogido de las personas detenidas, es que los amenazaron con desaparecerlos o con entregarlos al cártel. Hay un testimonio que a mí me llama mucho la atención, que yo he compartido en mis redes sociales, de un joven que oculta su rostro por temor, porque además, como les quitaron pertenencias celulares, la fiscalía, es decir, quien cometió estos delitos sabe dónde viven ellos, de tal manera que están corriendo un riesgo. Y uno de ellos dice, nos dijo, porque eran varios detenidos, pues un fiscal, un policía ministerial ahí en la fiscalía, no la hagan de pedo porque podemos descuartizarlos y porque podemos desaparecerlos. Ahorita es muy fácil hacer eso. Eso les digo. De tal manera que ese episodio del viernes es un hecho terrorífico que nos corrobora una sospecha que ya se tenía, que la misma policía forme parte de esta maquinaria de quienes están desapareciendo personas. Esa amenaza de ese fiscal no se puede subestimar en un estado donde hay más de 9.300 desaparecidos reconocidos oficialmente. Y bueno, lo que también sabemos, la verdad es que los hechos han evolucionado de una manera muy rápida. Esa misma noche, el gobernador Enrique Alfaro publicó un mensaje en sus cuentas en redes sociales donde dijo que estaba muy consternado, muy enojado, muy frustrado por lo que había ocurrido por ese operativo y que él no estaba de acuerdo y que se tenía que actuar en consecuencia al día siguiente, el sábado pasado. El sábado pasado amplió este, digamos, como un mensaje mediante otro video en sus redes sociales donde amplía esta información e introduce un elemento perturbador, inquietante, que dice que eventualmente quienes operaron, quienes dieron las órdenes para que estos escuadrones que eran, te acordarás, Julio, quizás muy parecidos incluso a los halcones por la forma en que ocuparon a los halcones patrocinados por Luis Echegarria en 1971, pues que eventualmente que ni él ni el fiscal dieron la orden, él porque supuestamente la fiscalía es autónoma y no manda sobre la fiscalía, pero tampoco el fiscal, y que eventualmente pudieran haber otros intereses y señal al crimen organizado. Es decir, es una confesión de parte del propio gobernador de que sectores importantes de la fiscalía pudieran estar controlados por el crimen organizado, lo cual en lugar de, digamos, tranquilizarnos es más inquietante, ¿no? Han seguido las explicaciones del gobernador. Ayer domingo le concedió una entrevista a Becky Reynoso de Canal 4 de Televisa donde amplía esta explicación. Y aquí hay cosas que creo que no cuadran en la historia de un intento de explicación que está ofreciendo el gobernador Enrique Alfaro. ¿Cuál es uno de ellos? Él dice que él estaba en tequila en esta reunión con los gobernadores que se están articulando para promover un, pues por decirlo de alguna manera, un frente distinto al del gobierno federal para enfrentar la pandemia del COVID-19, que están en desacuerdo con los semáforos en rojo y las medidas de contención dictadas por el gobierno federal en particular, les queda el vocero Hugo López-Gatell. Entonces, Jalisco fue sede y ese viernes en la tarde había una reunión en tequila. Él dice que él estaba allá cuando se empezó a enterar de lo que estaba ocurriendo la tarde-noche del viernes, que le habló al fiscal, el fiscal le dijo que tampoco sabía qué es lo que estaba pasando y que entonces es que decidieron parar ese operativo. Que de no ser así, de no haber actuado de esa manera, habría ocurrido algo muy grave, muy semejante a lo que ocurrió 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, allá en Guerrero, o con los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, que hubiera sido algo semejante y que alguien tenía interés en provocar esta agresión y este ataque a Jalisco. Es la versión del gobernador. Pero te digo que no cuadra porque las primeras detenciones de estos jóvenes de manera ilegal, estas privaciones ilegales de la libertad, empezaron a ocurrir poco después de que se convocó a la marcha de las 6, a la manifestación de las 6 de la tarde y transcurrieron prácticamente como 4 horas. Todavía se reportaban detenciones cerca de las 10 de la noche, de tal manera que el gobernador tuvo suficiente tiempo y también el fiscal como para haberlo detenido antes. El mensaje del gobernador de esa noche fue a las 10.46, es decir, prácticamente casi 5 horas después de que, o más de 4 horas al menos después de que empezaron las primeras detenciones. De tal manera que creo que el gobernador pues tuvo suficiente tiempo o se encerró en una burbuja en tequila o nadie le avisó o no se enteró o no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo porque las denuncias empezaron a ocurrir apenas ocurrieron las primeras detenciones. Toda la tarde de ese viernes eran constantes los mensajes, se inundaron las redes sociales de esas denuncias, de los videos. Entonces hay una primera explicación que no cuadra. La otra es que dice que estos policías se salieron del operativo diseñado para contener que estuvo en calma en Casa Jalisco, que estuvo en calma en Palacio de Gobierno y solamente no funcionó el operativo en fiscalía. Pero lo que uno puede apreciar, yo no fui esa tarde, pero por todos los testimonios, todas las crónicas, todos los videos que se pueden ver, claramente se diseñó un operativo para impedir la manifestación. Es decir, se obstaculizaron las calles para poder ingresar a la fiscalía y a mí me parecería que la actuación de esos policías formaba parte de ese operativo. Claramente había una intención de inhibir, de desarticular la protesta social, lo cual, por cierto, al final no ocurrió porque de todas maneras la protesta siguió moviéndose. Se fue dispersando de esas zonas, pero siguió manifestándose en otros lugares. Entonces, hay huecos, al menos en la explicación del gobernador. Él no dice quién está detrás de esos intereses. Primero acusó, como ya escuchamos, desde el jueves de la semana pasada al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, después a alguien cercano a intereses políticos de los sótanos de poder, orquestados de la Ciudad de México, que tampoco precisa. Es decir, Enrique Alfaro, en su versión de que hay una conspiración en contra de su gobierno, en contra de Jalisco, porque pone en paquete a toda la ciudad jalisciense, no nos da una explicación certera de quiénes estarían interesados en provocar estos hechos. Yo creo que hay otras razones. Yo creo que más bien el gobernador está tratando de evadir una responsabilidad para enfrentar una movilización justa, legítima, que se articuló o que se detonó a partir de la denuncia del asesinato de Joanny López, pero que tiene razones de fondo históricas de cómo hay un abuso sistemático de la policía estatal y de las policías municipales a los jóvenes. Creo que una base que alimenta esta protesta es justamente que es constante los abusos. Si tú detienes a un joven de preparatoria, si tú vas a un salón de preparatoria, bueno, ahora no se puede hacer, pero cuando normalmente se podía hacer, y preguntaba si en los salones alguno de los estudiantes había sido detenido por la policía municipal, la mayoría levantaba la mano, Julio. Yo hice alguna vez el experimento con el salón de mi hija cuando estaba en la preparatoria, y la mayoría levanta la mano. Y esto es porque es muy frecuente que los jóvenes apenas estén caminando, sean detenidos por la policía, y muchas veces solamente para extorsionarlos, pero muchas veces otras para, digamos, causar un daño mayor, ya sea robarles mayores pertenencias, a veces solamente es, pues está bien, te dejo ir con 50, con 100 pesos, pero a veces les quitan el celular, y conozco amigos a los que los extorsionaron, quitándoles el celular con la amenaza de sembrarles cocaína. O casos más graves que han ocurrido históricamente, como las racias, que se habían denunciado por movimientos juveniles estudiantiles en los 80s, en los 70s. Yo creo que la protesta social que hemos visto en estos días recientes está alimentada en buena medida por el agravio reciente en contra de Giovanni y otros casos de abusos policíacos, que se liga además con lo que está pasando en Estados Unidos y ahora en otras partes del mundo. De tal manera que estamos asistiendo a una movilización juvenil que se expresa ahora en Jalisco, en otras partes de México y en otras partes del mundo, en contra de abusos policíacos. Y eso es algo en lo que Enrique Alfaro no se quiera referir. Y entonces trata de dar una explicación de una teoría, de una conspiración política en su contra, que no aclara bien, pero queda en huecos en la versión oficial. Rubén, Rubén habla Julio Alejandro. Hay versiones de que hubo tortura en contra de los detenidos y los desaparecidos. Tortura es una palabra muy fuerte. Se puede hablar de tortura psicológica, de tortura física o estamos hablando más bien de golpes, de golpes, de un golpeteo de que le pegaron dos, tres, cuatro veces, pero se llegó a un grado de tortura per se o simplemente fue desaparición. Fueron muchas cosas negativas, condenables, terribles, pero todavía no hemos llegado a hablar de tortura o sí. Yo creo que sí es tortura y creo que el solo hecho de privar de ilegalmente de la libertad que ya fue caracterizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se trató de desapariciones forzadas, me parece que eso es una tortura en un grado extremo. Es decir, si policías ministeriales armados, algunos con armas de fuego también se aprecian, con palos, que son escuadrones porque estaban actuando en conjunto al menos cuatro o más, de hecho eran más porque alguien iba evidentemente conduciendo las camionetas, pero se veían al menos una actuación de cuatro o cinco que iban en las cajas de las camionetas pick-ups, llegan, te levantan, te suben a la camioneta, te empiezan a golpear, te empiezan a amenazar, te llevan a un lugar en el que no te avisan, nunca te dicen cuál es el delito que cometiste, tú ibas a una manifestación, pero te trepan y empiezan a golpearte, te amenazan con desaparecerte, sin duda para mí se trata de eso, de una desaparición forzada y de una tortura, creo que es un delito muy grave, son hechos muy graves los que ocurrieron estos días pasados, especialmente en la tarde-noche del viernes pasado aquí en Guadalajara, Julio, Alejandro. Rubén, me parece que tan grave es lo que ha sucedido en Jalisco como bien lo has descrito y lo has relatado con toda precisión y ritmo informativo, la pregunta de si en el trasfondo de esto hay una pugna política entre el gobierno federal y el gobierno estatal, si es una lucha entre la política sanitaria definida por el gobierno federal y particularmente el subsecretario López-Gatell y las posturas contrarias asumidas por el gobernador Enrique Alfaro, pues me parece que está en un segundo plano, lo más fuerte, lo trascendente, lo grave está, creo yo, en la práctica de estas actitudes policíacas y gubernamentales que de verdad recuerdan los peores momentos de algunas dictaduras centroamericanas o sudamericanas y que como bien lo has dicho no hay muchos episodios parecidos salvo lo sucedido en 2006 con la APO en Oaxaca. Pero de cualquier manera te pregunto en el trasfondo hay un pleito político una confrontación política entre gobierno federal y estatal. Sí, sin duda la hay, Julio. Pues para nadie es un secreto que Enrique Alfaro tiene aspiraciones y ambiciones políticas que después de ser gobernador pues digamos el escalón siguiente sería buscar la presidencia de la república. alguna vez siendo alcalde electo perdón gobernador electo él dijo que no buscaría otro cargo pero bueno ya sabemos que fácilmente se puede digamos hacer a un lado esa promesa y más bien si uno mira el actuar la conducta política del actual gobernador todo indica que tiene esa aspiración que también ha buscado convertirse en una especie de un referente opositor para nacional al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y creo que evidentemente ha habido un distanciamiento de personajes políticos que en algún momento caminaron juntos en el 2006 cuando la primera ocasión que Andrés Manuel López Obrador buscó la gobernar perdón la presidencia del país Enrique Alfaro todavía un personaje digamos sin tan una trayectoria muy reconocida en ese momento si mal no recuerdo diputado local ya había salido del PRI se ha ido del PRD pero ya empezaba a apoyar a Andrés Manuel López Obrador en el 2012 también lo volvió a apoyar en un contexto en el que incluso Enrique Alfaro en aquel momento recibió el ofrecimiento del PRI de hacerlo senador para tratar de volverlo a a incorporar a sus filas al PRI y Enrique Alfaro en aquel momento recordaba que decidió no hacerlo y decidió continuar con una política digamos independiente distinta a la del PRI después de una charla justamente con Andrés Manuel López Obrador lo convenció de que no no regresar a las filas del PRI y también en aquella ocasión lo apoyó es decir han caminado juntos pero ya tienen tiempo especialmente desde que Enrique Alfaro llegó a la presidencia municipal de Guadalajara en el año 2015 tenía una pues como una idea según él claro en aquel momento de convertirse en una especie de referente opositor en aquel momento al PRI en un gobierno de Enrique Peña Nito todavía del gobierno federal pero ahora pues lo ha hecho de una manera más clara claramente hay diferencias claramente yo no yo no dudaría de que actores de Morena estarían interesados en pues en cuestionar en incluso golpear a a Enrique Alfaro en su proyecto de gobierno en Jalisco pero yo no veo de verdad al gobierno federal como articulando un ataque concertado como pretende hacer creer Enrique Alfaro yo creo que más bien no ha dado una respuesta satisfactoria a las demandas de estos jóvenes si bien es cierto como él ya mismo lo explicó en el caso concreto de la de la investigación de la muerte de Giovanni López ya hay tres personas detenidas un el comisario de la policía municipal de Ixlavocán de los Membrillos y un par de personajes más de policías pero hace falta darle respuesta a una base a un movimiento social que está harto de los abusos policíacos y que también se da en un contexto de muchísimas desapariciones de un incremento sostenido de la violencia organizada en el estado de Jalisco con un alza en los homicidios y hay una situación de guerra que se expresa con homicidios con desapariciones con abusos policíacos que creo que también está detrás de estas movilizaciones entonces sin dejar de ver que hay diferencias políticas me parece que esa no es la explicación de fondo de lo que está ocurriendo en los días recientes aquí en Jalisco Rubén agradecemos mucho esta posibilidad de tener tu visión tu conocimiento el pulso de lo que está sucediendo en Jalisco nos ayuda mucho a precisar a orientarnos a esclarecer gracias Rubén Martín por esta oportunidad de platicar con ti muy agradecido estimado Julio Hernández Julio Alejandro gracias por esta invitación y sobre todo a la audiencia que nos está escuchando y viendo gracias saludos cordiales a ustedes gracias hasta luego gracias gracias